No, hay que anunciar lo que tenemos que anunciar Ah, sí, sí, sí Ah, el programa ¿Qué cosa? Ah, lo del sargazo Lo del pot A ver A ver, chat, como han visto últimamente Hemos regresado a hablar mucho Estamos muy contentos por eso Pero se viene un proyecto especial Vaya, Juan, por favor Básicamente, amigos, estamos preparando La posibilidad de grabar Unos cuantos Lo que vienen siendo podcast, pero el concepto Es un poco distinto, queremos cambiar un poco Lo que ya se ve en el concepto podcast Dale, detiene la idea A ver, la idea principal es básicamente Cinco amigos Platicando de nuestras vidas Pero con una diferencia Está muy padre Tenemos el nombre ya previsto Que es La Twitcherriza Es algo que llevamos planeando mucho tiempo Barca Sí, de hecho, pues nos contrató Amazon Music Y lo van a poder escuchar a partir de la semana que viene Todos los miércoles Pero aparte tendremos participaciones muy chidas Y participaciones muy padres Sí Ya tenemos el primer capítulo con Mediometro El segundo lo tenemos con Kariri Ruiz Y el tercero, si todo sale bien Goose Gris Goose Gris Nos podremos jalar al Goose Gris Así es Y ahí estaremos en nuestro programa La Twitcherriza Cada miércoles ¿Qué fecha tendríamos planeada para empezar? Estabando Habíamos planeado 12 de abril 2025 Si no estoy mal No, ¿cómo 2025? No, creo que 2024 Lo estamos construyendo Yo no puedo 2025 Tengo Una cosa Fibrosis Ah, Dead ya tiene otro plan Se cancela Se cancela Se cancela el podcast Verga, si se lo creyeron acá Ay, en el mío también se la creyeron Verga No mamen, se creyeron esa mamada Aparte la Twitcherriza No mamen Hemos estado muy cerca De hacer cosas de podcast ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estuvimos a nada De ser buenos de Norteamerican Spotify? Sí ¿Te acuerdas cuando nos invitaron a Shark Tank Y luego los desinvitaron por culpa de Death? ¿Qué culpa? Fue un gran día Fue un gran día ¿No sabe eso de Death? No ¿No te había dicho? Nos desinvitaron porque insultabas mucho Ah, bueno Según ya te lo habíamos dicho alguna vez Sí, sí, sí Lo dijimos aquí Una vez me hablaron de Sony Una vez me hablaron de Sony Para llevarnos a esos cuatro En una pantalla O que estuviéramos nosotros tres Y que tú fueras nuestra presentación Era como la escaleta que nos habían dado Para tener un cambio en un episodio de Shark Tank Pero un día Death se burló La sección de Shark Tank Que estábamos haciendo Sí, sí, sí Pero un día Death se burló un chingo Reaccionando a Shark Tank De Patricia De la momia esa De la momia esa Ajá, ajá Le dijo momia Y ella ya no quisieron Y ella ya no se hizo De la momia política Desde aquí les mando un saludo A mis amigos de Shark Tank Y a la pinche momia esa Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Esto todavía no es a pedo Ay, Dios mío Ajá A ver qué es muy bien, Paty Desde aquí, Death de Monterrey Un saludo A la calle